Estoy buscando a Andrés, ahí va. Bueno, arrancamos y vamos admitiendo mientras, yo les ruego que apaguen micrófonos y los que vayan ingresando también, por ahí les vamos a ir recordando. Así que bueno, Andrés, por ahí te doy un minutito si querés, así das un poquito oficialmente lanzado. ¿Seguro? ¿Arrancamos nomás? Arrancamos nomás, recordad que lo importante es que lo que viene. Perfecto, exacto. Bueno, este... Bueno, más que nada... Bueno, más que nada, antes que nada agradecer profundamente a Ricardo y a Jorge la deferencia por ahí que han tenido con nosotros, con esta... Se hicieron un tiempito realmente para poder estar con nosotros, con nuestra Liga y para todo el Uruguay esencialmente. Así que bueno, desde la Liga y desde la organización general, un agradecimiento enorme por este espacio. También a todos los participantes, porque no es un horario habitual, claramente somos todo gente de Minibasket y que estamos interesados en poder conversar un poco de Minibasket. Así que bueno, muy agradecidos. También quiero dejar un poquito un claro... Dejando en claro un poco cuál es la idea de esta charla, que es más que nada conversar un poco de básquet. Nosotros tenemos algunas temáticas por ahí que le planteamos a Ricardo y a Jorge, pero esencialmente es que ustedes puedan preguntar y sean parte, más que nada, de esta charla y conocer un poco las necesidades, qué necesitan saber, qué le podemos preguntar a ellos. Es una de las ideas primarias de todo esto. Así que bueno, en principio, Ricardo o Jorge, bueno, le cedo la palabra directamente. La regla dice que siempre empieza hablando de Aveles. Bueno. Pero podemos variar la regla. Porque si hay algo que me molesta, es que siempre es liñano. Siempre es liñano. Así que, Aveles, si vos querés, dale vos. Bueno, y viste, como esto, Germán, donde manda el capitán, los marineros tenemos que obedecer. Siempre así. Así me tiene permanentemente. Es una queja pública. Todos los que están ahí saben que no es verdad. Saben que están mintiendo. Dale. Un tipo jodido de mal carácter, Tebojanichi, está en un problema. Bueno, gracias. La verdad que el horario ha sido un poco complicado, pero nos quedaba otra. Yo creo que yo termino acá y después me voy a hacer un viajecito por Guatemala y después tenemos otro por Panamá. O sea, del frío nos vamos al calor. Y creo que Ricardo tiene que estar a la tarde en Brasil o por ahí también. Así que la intención un poco es conversar y ver. Les cuento, con Ricardo tenemos algunos problemas con esto del Zoom porque nos están por ahí invitando de muchos lugares, ¿no? Y de diferentes lugares. Y hay veces que nosotros no conocemos la realidad de esos lugares. Entonces tenemos que ser muy cautelosos como hablamos, en lo que decimos, para que no se tome cualquier comentario nuestro como un axioma, como qué es lo que hay que hacer. Entonces lo que pedimos siempre es que ya que estamos acá compartiendo este tiempo de la vida nuestra, tanto Ricardo como yo ya pasamos los 50, así que las horas tienen otro valor. Tratamos de, en lo posible, poder ayudar o colaborar con la gente que está ahí. Así que nos ponemos a disposición para ver si podemos colaborar con algo con todo gusto. Vos habías pasado unas preguntas, me habías dado, y creo que una era qué necesitaban los jugadores de minibásquetbol, ¿no? En la actualidad. Exacto. Recién las estaba leyendo. Te voy a hablar yo porque Ricardo seguro que no vio ni las preguntas. Es siempre así. Ahora, lo está haciendo ahora. Mirálo ahí, lo ves en la pantalla. Ahora está leyendo. Si tiene como 301 por día, no puede, imposible. Y que necesitaba un jugador de minibásquet. Y en realidad lo que pienso que necesita es tener buenos profesores. Sí. Si tienen buenos profesores es lo importante. Ahora después vamos a hablar qué es bueno, qué es malo. Eso no quiere decir que los que estemos ahora seamos malos. Yo les cuento hace ya un tiempito, como te dije, que no trabajo en el minibásquetbol. Estoy más con las divisiones menores. Así que el que va a llevar la charla es el especialista, que es Ricardo y el que más sabe de todo esto. Pero realmente, ¿qué se necesita a un chico? Lo primero es tener buenos profesores que no solo sepan de básquetbol, que no solo sepan de básquetbol, sino que sepan de cómo tratarlos como personas. Y si alguno está aquí buscando alguna fórmula o algo, yo diría que todo el accionar docente, tanto en el minibásquetbol o en las divisiones formativas, tiene que girar o tiene que ir en dirección, perdón, a lograr jugadores con versatilidad, jugadores que ejecuten los fundamentos a buena velocidad o a la máxima velocidad que puedan, y a que tomen decisiones rápidas y correctas. Todo lo que hagamos es como que va orientado a mi modesto entender hacia esos tips. ¿Vos qué piensas, Ricardo? Yo en estos últimos 20 días he escuchado tantas divisiones de los valores y las necesidades que tiene que tener un entrenador que, a diferencia de lo que piensa Jorge, que no leí las preguntas y demás, está equivocado, porque pensé en responderle a esta primera pregunta con algo que va más allá de los valores. ¿Qué necesita un chico de minibásquetbol? Para mí necesita un entrenador que tenga identidad. ¿Cómo logro identidad como entrenador? Bueno, tiene que ver con los valores, tiene que ver con la información, con el conocimiento, bien, pero tengo que tener identidad, tengo que lograr la identidad, tengo que ver con cómo me reconocen, qué piensan de mí. Ahí viene Jorjito el carimático, ahí viene Jorjito el responsable, ahí viene Germán el, ¿cómo te puedo decir?, el cumplidor, ahí viene Pecho el, no sé, el planificador. El responsable. El responsable. Tiene que tener una identidad el entrenador. De minibásquet, ya que vamos a hablar de mini, pero lo que hablamos para mini, para 13 y 14, sí, no, no cambia mucho. Es muy importante, pero es una etapa, no más. Lo que tiene que tener identidad. Yo me tengo que hacer una pregunta. ¿Qué es lo que deseo? ¿Deseo ser como soy? ¿Qué hago para fortalecer mi identidad? ¿La fortalezco o vivo en una planicie donde nunca me propongo fortalecerla? Porque vos la podés fortalecer de diferentes áreas a tu identidad. Bueno, pero conseguir identidad para mí sería una manera. Y cuando vos conseguís identidad, hay algunos detalles. ¿Qué hacen a tu identidad? Es decir, ¿qué detalles hacen a tu identidad? Uno, por ejemplo, se me ocurre, es el uso del tiempo. ¿Qué hago para mejorar la calidad y la cantidad de tiempo? ¿Hago algo? ¿O no hago nada? ¿O me quedo como estoy? ¿O me baso en la vieja historia de cómo se daba una clase hace... ¿Cómo se instrumentaba? ¿Cómo se hacía la arquitectura de una clase hace 20 años? ¿O cambio? ¿Uso adecuadamente el tiempo? ¿Mi tiempo? ¿Qué calidad? A ver, yo lo que voy a hacer, Germán, ahora, en esta pregunta, llenar la cabeza de preguntas. Llenar la cabeza de preguntas. ¿O con el tiempo? ¿O cargo? ¿Cuántas veces nos pasa todo? ¿No ha pasado? ¿Nos pasa? Cargar la mochila con problemas, sin resolver, se te achica el tiempo, tú no tenés tiempo y entrás a dar una clase con la mochila cargada. No voy a entrar a una clase con la mochila cargada porque usaste mal el tiempo, porque no llegás horario, porque te tenés que ir antes. La calidad va disminuyendo. Vamos a terminar en ese punto. Yo hablé de identidad, del uso del tiempo. Los recursos que vos tenés. Vos tenés recursos donde estás. Cada uno tiene sus recursos. El contexto donde trabaja, donde... Digamos, sí, sé los recursos que dispongo. Los conozco. Yo he visto clase con 20 chicos de minibasque, con dos pelotas y una bolsa con 10 más. O abrís una salita y tenés un evento. Casualmente esto no se da ni en Uruguay ni en Argentina. Se da en otros países. No vamos a hacer nombres. Pero lo he visto y he sacado fotos de tener una enorme cantidad de recursos y no usarlos. ¿Cómo me manejo entre la innovación y lo permanente? Yo como profe. Es un recurso que tengo. ¿Cómo entre lo permanente y lo que hay que innovar? ¿Cómo me manejo? ¿Sigo siempre con lo permanente? ¿Sigo siempre con lo de siempre? ¿O para mejorar mi identidad me involucro en la innovación? Todas preguntas. ¿Me propongo cambiar? Proponerse cambiar es toda una pregunta que uno ya tiene que hacer. Otro tema que a mí me... Antes que me olvide, que se me ocurrió hace un ratito, las demandas. ¿Viste que nosotros como profe, que vivimos demandados? Porque no tenemos demandas internas. Demandas internas. Que vivimos continuamente tratando de mejorarnos, de que nuestro entorno sea mejor. ¿Cómo me manejo entre la demanda interna y externa? El dirigente, la asociación, la federación, la FIBA. ¿Cómo me manejo? Hay cosas que son gobernables y hay cosas que son ingobernables. Hay cosas que yo no puedo cambiar. Una regla que venga no sé, desde una regla que venga desde FIBA mundo, yo no la puedo cambiar. Pero sí puedo cambiar lo que pasa, lo que puedo gobernar. ¿Qué puedo gobernar yo? Mi clase, mi entorno. Ahí tengo que ser el director. Pero voy a gastar energía en lo que no puedo gobernar. ¿Cuántos kilómetros, cuánta energía gastamos protestando en lo que no puedo cambiar? ¿Y cuánto puedo gastar de esa energía en lo que puedo modificar? ¿Verdad? Cuando uno dice la demanda, demanda interna, demanda externa, vos viste que con las demandas también tiene mucho que ver la capacidad que uno tiene para delegar. Cuando vos estás en un entorno y no delegás, perdón, ¿me están viendo? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Sí, Jorge, sí, ya está. Sí, Ricardo. Porque desaparecí de la pantalla, se me puso todo... Camila, Camila apretó un botón que no correspondía. Decirle que el que está de verdecito no lo toque. Camila, Camila, ¿suele legar? Iba por ahí, ¿no? Sí, ¿suele legar? Porque saber delegar es parte de manejar la demanda que uno tiene. Ahora, si yo soy el que conduce todo, maneja todo y no confío, no confío, la confianza es un valor determinante en nuestra... en nuestra accionar. Es determinante. Bueno, esas son todas cuestiones... Otro tema, por ejemplo, ¿cómo manejo con los conflictos? Todos los... todos los que trabajamos en MINI sabemos, o en formativa, que cuando viene un padre cruzando... una madre, una madre con los tacos altos cruzando la cancha de básquet y estamos entrenando y ella se mete... Es un bolonqui, ¿eh? Es un bolonqui, viene haciendo ruido con los tacos, taca, 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 es un conflicto. ¿Cómo manejo con el conflicto? ¿Cómo ando con el conflicto? ¿Eh? Primero, que venga la mamá, la catarsis, la catarsis, diciéndole que tiene el 50% de razón y después tomemos decisiones. Con el conflicto, el conflicto es parte de nuestra tarea y si yo el conflicto lo enfrento, no hay mal, porque en mi formación y mi identidad me agobia la exigencia en el manejo del conflicto. Manejar el conflicto es parte... Te lo da el tiempo, te lo da el tiempo. Yo veo caras jóvenes, te lo da el tiempo al manejar el conflicto. Yo me he enfrentado con cada brujas, con cada bruja que me he peleado y después digo ¿qué me tengo que pelear con él? Y entonces con el tiempo vas manejando todas estas cuestiones. En definitiva, yo digo que al margen de todos los valores que vos tenés que tener, nosotros tenemos que ser perseverantes, debes ser perseverantes, debes tener paciencia, debes tener mucha paciencia. Y una cosa que es muy importante para los más jóvenes y acá termino así habla un poco de Abel. Tenés que saber rectificar el camino, porque si vos no rectificás tu camino, te podés equivocar más veces. Con todas estas cuestiones que acabo de filosofar un poco, porque el vasque se enseña de la cancha, acá filosofamos barato todos, somos todos, el vasque es la cancha, no hay manera con la pelota y con los aros, con los chicos, acá filosofamos. Pero todas estas cosas que le da el tiempo para ver qué va más allá de la formación del entrenador de mi vasque en este caso. Perdón, Dios mío, perdón. ¿Qué te pasó? ¿Qué desayunaste hoy? Pasó al panadero y me compré una medialuna, dulce, una salada y un cafecito batido. ¿Sabés qué? Pero era interesante lo que estaba diciendo, ninguna pavada. Bien, Germán, hay un Galaxy J2 que quiere hacer una pregunta, no sé quién es, ¿quién los habilita? Si no, dejame a mí que yo le... Dale, Germán, que me voy a dormir. No te quiero apurar, pero apurate, papá. Sí, dale, habilitarlo vos nomás, o sea, que hable Galaxy. Sería bueno que todos pongan el nombre, se puede modificar arriba a la derecha en los tres puntos, que en vez de que salga Galaxy pongan el nombre así que sabemos con quién estamos hablando y ahora le pasamos el audio para que consulten. Sí, pero Pechu, yo no lo puedo habilitar, no me deja darle, sacarle el silenciado del micrófono. Ahí te habilito yo. Ahora sí, dale, ahí está, Galaxy. ¿Te escuchamos? Galaxy. Hola, hola. ¿Te estoy hablando? Sí, te escuchamos. Dale, apenas somos como 80 que te estamos escuchando, estamos esperando. Está bien, ya me sacó la duda con respecto a que no estamos usando los materiales y no como puedo decirlo, no nos animamos a incursionar más en nuestra casa que son los clubes. Yo no escuché nada. Muy bajo. Sí, estaba firmando un poquito y sé que ya le habían sacado las dudas este Ricardo con lo que estaba diciendo, me parece que dijo eso. Así que seguimos si querés, Jorge. Bueno, que si querés que lo escriban, ahí no va en el chat, no hay problema. Pecho, se evidencialo a él. Mirá, el tema que Ricardo hablaba. Bueno, está bien, entonces dejo, sigan. Quería, tenía una pregunta en relación a lo que había hablado Ricardo que me parece que es interesante, me me resulta muy curiosa porque creo que es un trabajo incluso de la gente encargada de un club, de un dirigente, de lo que sea. Hablaba mucho de la identidad, Ricardo hablaba mucho de la identidad del profesor, del entrenador, del maestro, ¿sí? Básicamente vos creés que una institución, un club, no importa el tamaño del club, mientras más grande seguramente es más difícil, pero vos creés que un club o una institución puede apostar a una identidad de profesor, de entrenador, ojo, me parece que acá hay una naturaleza de la persona que está al frente de los chicos, hay una naturaleza que no la va a abandonar nunca, una naturaleza que la traemos, ¿sí? Pero esa identidad que vos hablabas, Ricardo, ¿vos creés que una institución puede apostar a una identidad de conducción? Los objetivos institucionales tienen que desarrollar, los objetivos los plantean las instituciones y tienen que ponerlo en práctica los recursos humanos que tenga la institución, ¿sí? Si una institución coincide en conseguir un recurso humano con una identidad que tenga coincidencia con su manera de pensar, seguramente va a ser más facilitador. ¿Vos sabés, Rubén, que cuando vos contratás a alguien que no puede desarrollar tus objetivos, no importa cuál sea, pero no lo puede desarrollar, hay conflicto entre las partes, ¿sí? Hay conflicto entre las partes. Yo creo que, y después me imagino, este es un plano hipotético, me imagino al revés, me imagino que un chico joven, un profe joven que ingresa, como fuimos todos, nos vamos adaptando a los, vamos formando la identidad en función de la identidad institucional. Eso no quiere decir perder identidad personal. Yo estaba hablando de lo individual. Ahora, vos me lo unís al colectivo de una institución y me parece que cuando una institución selecciona un recurso humano para trabajar en minivás o en formativa, tiene que considerar cuál es la identidad que él tuvo o de dónde viene y cómo lo ven. Después te voy a equivocar, pero tiene que haber una relación. Para mí la respuesta es identidad institucional, identidad profesional. Tiene que haber interrumpido. Permiso, Rihuen, yo lo hago acá en Estudiantes de Concordia. Nosotros nos pusimos un objetivo de que el club sea medianamente reconocido por ser un club que trabaja y se dedica a la formación de los jóvenes. Entonces, esa es la visión, ¿no? y la gente que yo busco que trabaje en el club tiene que tener un perfil deseado que esté de acuerdo con esos objetivos, en donde todo el mundo se preocupe por todo y sobre todo por poner a los chicos o la formación de los chicos antes que sus propios intereses. Yo, como dije la otra vez, los evalúo a todos y les exijo que tengan rendimiento, pero un rendimiento educativo. No van a ser mejores porque le ganaron a Rocamora de Concepción del Uruguay o la Unión de Colón o lo que sea o salieron campeones en el U15. Ellos van a ser evaluados por cuánto enseñaron y por cómo lo hicieron durante todo el año. Está claro que si yo me equivoco con la elección de la persona es muy difícil que yo cambie a la persona. En realidad me es más fácil elegir la persona que esté de acuerdo con lo que yo quiero. Eso es así. Disculpenme que me esté intrometiendo en esto, pero justamente tiene una intencionalidad la pregunta incluso porque me ha tocado ver, estamos hablando del mini básquetbol, estamos hablando del mini básquetbol e infelizmente infelizmente digo porque se lo usa a veces, por eso hablo de la identidad, a veces hablo del control de la gestión en lo que respecta al mini básquet. Ustedes, lo que voy a decir, Jorge y Ricardo saben cuál es mi idea, se usa como trampolín para el mini básquet y eso es un peligro latente. muchas veces los profesores o entrenadores todo por querer subir un poco más no llegan de la manera que por trabajo, por todas las variables que mencionaba recién Jorge, él va a ir mejorando sino que a veces como son edades tempranas y hay un apetito desmesurado muchas veces por el lado de los profesores o entrenadores intentan ganar a cualquier precio por titularlo de alguna manera. Entonces, por eso también es interesante este tema de la identidad, me parece bastante interesante el concepto. Rubén Rubén y para todos disculpame Jorge se está por cortar ingresamos con el mismo link para todos, ¿está bien? Muy bien. Ahí vamos. Queda planteada la preguntita. Buenísimo. Mirá, yo para aprovechar el tiempo Germán le hago algunas consideraciones a lo que preguntó o al comentario de Rubén. Se escucha, ¿verdad? Sí. Bien. Lo que pasa es que para ser mejores todos, no solo el entrenador, todos, tenemos que liberarnos de ciertos preconceptos y falsas creencias. El hecho de creer que soy bueno porque gano en divisiones menores es una creencia equivocada y tengo y tengo que hay que salirse de eso. Tanto los dirigentes como los entrenadores. ¿Sí? Miren, nosotros podemos ver frutos de la que nos limita es una cosa loca lo que voy a decir. La escuela es por ahí uno de los principales enemigos que tenemos en nuestra creatividad y en nuestra capacidad para innovarnos. Nos va metiendo, nos va conchando cómo tenemos que pensar. Miren, vamos a hacer una pequeña cosita. Rubén, ¿tiene una virome? ¿Todos tienen una virome? Tómenla. Son cinco segundos. Cinco segundos. Tomá la virome o el que tiene la mano hace el mate en la mano le voy a pedir un favor. ¿Por qué en el historio donde tienen los papeles no hagan, hacen un triángulo? Dibujen un triángulo. Una cosa muy simple. Ahora bien, yo les quiero una pregunta. No sé, pero estoy seguro que la mayoría de ustedes hizo un triángulo equilátero con la punta hacia arriba. Un triángulo equilátero con la punta hacia arriba. La mayoría tiene que haber hecho eso, ¿sí o no? Están condicionados en la forma de pensar. Fíjense, ¿por qué no lo hicieron con la punta para el costado? ¿O por qué hicieron un triángulo, un escaleno, un isóscalo? ¿Por qué no lo hicieron? Porque es increíble. Como esta pavada que les hago que pasa con un montón de pensamientos y de forma de ver las cosas. Entonces, como yo veo, el señor Manano ha salido campeón con esto, ha salido, ganó con lo otro, ganó con lo otro, creemos que soy bueno para él porque gano. y en realidad en donde estamos nosotros, los buenos, los buenos, son los que son capaces de transformar o de producir cambios. Yo me siento a ver un entrenador y a ver cómo estaba el club antes, cómo estaba, qué hizo, ¿qué hizo? Ahí me cuenta si es bueno o bueno. ¿Cuántas adversidades tuvo que superar para provocar cambio? En realidad, ¿cuántos? Después ponemos los parámetros para evaluarlo al entrenador de mini o el que sea, ¿no? Como decíamos ayer, si empezaron con 10 y terminaron con 30, es bueno. Si empezaron que picaban la pelota con las dos manos y terminan tirando bandejas, provoca cambio y cuando más cambios provoca, mejor es. Y cuanto más cambios significativos logra, no sólo en básquetbol, sino en todos los ámbitos de la formación, mejor es todavía. ¿Está? El tema es que estamos bañados en preconceptos y en falsa creencia en donde valoramos cosas que no tienen sentido ahora, en educación. ¿Está? Pero eso no estaba mal, o sea, no es ilógico porque provenimos de una forma de ser educado que para mí es jurásica. Es jurásica. Está, es de la época de los dinosaurios. Y quien no pueda tener la capacidad para cambiar, le va a pasar lo mismo que le pasó a los dinosaurios. Va a desaparecer. Acá hay personas como yo, bastante mayores, que están interesadas, ahí está Emily Caciato, jovencita, no sé si Valeria, Bianchi también, pero nosotros, los que tenemos ya más edad, tenemos que estar muy, muy atentos a mejorar la capacidad de percepción para darnos cuenta qué es lo que necesitan los jovencitos y qué es lo que necesita el medio en el cual estoy trabajando. Es, eh, ¿me dejás agregarle algo? Dale. Pero para eso necesitas conocimiento y vos te he escuchado todos estos días hablar de la diferencia entre información y conocimiento y conocer la información. La escuela es una institución que nació en la, era industrial, o sea, ¿quién te dice hoy? Y la escuela está en discusión últimamente en el mundo donde los niveles educativos, no en nuestros países, pero sí donde los altos niveles educativos, los niveles de información que recibe un alumno de 12 años, son tan diversos, tan amplios, que ya en sí, como institución o como modelo, no podés identificar a todos los chicos con un conocimiento, un mismo nivel de contenido, de aprendizaje para evaluarlo para ver si pueden pasar. Sería lo mismo que un chico de 12 que te juega en un 13 o uno de un 13 que te juega en un 15. Uno podés frenar la evolución por los niveles de información que recibe. Bueno, eso es indiscutible, es una realidad. Pero sí es básico, para entrar un poquito más en tema, es en temas más específicos, Germán, con todo respeto, vamos a llevar la charla hacia algo específico. La generalidad yo creo que la tiene que construir cada uno. Podemos ayudar desde acá, pero, y el tema hoy de conocer, de tener conocimiento para un entrenador, para un formador, no es lo mismo que tener información. Está clarísimo. ¿Cómo bajás a una cancha? ¿Cómo bajás? ¿Qué aspectos tenés que considerar cuando vos entrás a una cancha? Vos entraste a tu cuadra, a tu cancha, y se te vienen 30 o 25 configuraciones cerebrales diferentes, y tenés mil, y tenés que atenderlos colectivamente, pero individualmente. Tenés que atender la manera de aprender, la mejor manera de aprender que tiene cada uno, tenés que resolver los problemas sociales de cada uno, y, y claro, tenés la mamá, cuando yo me refiero a problemas sociales, tenés la mamá que viene y te dice, mirá, Pechu, acá te traigo a Carlito, que no sé qué hacer con él, y Pechu tiene que resolverle el problema que no pudo resolver la madre, y después viene la otra madre que te trae a Carlito, que te dice, por favor, tú díamelo, fíjense que no se golpe, que no se raspe, que no se ensucie, entonces, vos tenés que compatibilizar desde lo social cosas, desde las capacidades y antecedentes históricos de motricidad, ¿cómo es ese sismo? Con esa locura, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a buscar una media? ¿O vas a hacer, vas a tirar tu conocimiento, conocimiento es, un pivoteo en una bandeja en minibásquet, vas a tirar tu ejercicio, te vas a correr, lo vas a mirar y vas a evaluarlo, o te vas a comprometer? Y si te comprometes, un bolonqui, porque tenés 25, no solo configuraciones cerebrales, sino tenés 25 estructuras orgánico-fisiológicas diferentes, tenés 25 cuestiones sociales diferentes, ahí, ahí te quiero ver, ahí te quiero ver, ahí aparece el conocimiento, cuando le dices conocimiento, ¿de qué conocimiento? Por ejemplo, esto es muy amplio, es un tema de toda la hora de do zoom, pero saber qué relaciones los chicos hay entre lo psicológico y lo motriz en cada edad y en cada periodo, todos sabemos que la precisión en un chico va desde el momento que nace hasta más menos, todo esto es más menos porque los niveles de influencia son diferentes ahora y no es como era antes que decía hasta los 7 años, no, no. ahora entre 6 y 7 años toda la búsqueda de un chico está en función de la precisión desde lo motriz, ellos quieren desde ir a buscar el pezón de una madre para alimentarse hasta meterse la cuchara en los ojos y en la boca hasta pararse frente a un aro y todo el mundo diciéndole tirá, tirá, tirá y él no tira hasta que él no hizo los ajustes motores porque él va en búsqueda de la precisión claro, pero también tiene pensamiento de lo psicológico preoperacional todo lo que hace lo tiene que no razonar pensar previamente une las dos cosas vos no podés entonces si vos agarrás y tenés un pensamiento preoperacional hasta esa edad hasta los siete años y vos entonces agarrás y le pones un juego de esperar su turno ellos juegan con los los juegos de uno contra todos todos los simbólicos todos contra uno uno contra todo andá y pará a que esperen su turno caos social entonces porque por ahí al no conocer separamos los motriz de los psicológicos rápidamente no me quiero meter pero de los siete más menos hasta los once diez once está lo que llamamos la búsqueda en los motriz de la la rapidez de pronto son rápidos los tipos de pronto son rápidos sin perder coordinación ¿sí? y pero al mismo tiempo tienen un pensamiento lógico concreto para allá taco para acá defiendo ya empieza la escúchame escúchame profesor profesor vos que sabés tanto acá lo tenemos a cualquiera de los entrenadores que tiene los los jugadores de U15 U17 que dirige esa categoría ¿está? entonces vos te toca trabajar en el mini básquetbol ¿qué trabajarías para dejarle que perdón para hacer que los chicos lleguen a U15 U17 en las mejores condiciones para que él los pueda entrenar sabemos que a los 17 lo empezamos a entrenar ¿no? y vos ¿qué harías antes para que le lleguen en las mejores condiciones? vos te referís si yo tengo que seleccionar una capacidad coordinativa y una capacidad condicional por ejemplo ¿a eso te referís? técnica y técnica ¿qué le harías de contenido? a ver la capacidad coordinativa es el equilibrio todo lo que haga tiene que tener equilibrio lo dijo Heriberto nos retó a Jorge y a mí un día y desde ese día la tenemos puesta acá con que todo lo que hagas tiene que ser en búsqueda del equilibrio porque todos los contenidos todos los fundamentos tienen llevan consigo el equilibrio como capacidad coordinativa determinante bien esperá están preguntando en qué momento en particular darías el equilibrio el equilibrio desde el día que llega al club desde ese día porque tiene un estadio sensible el estadio sensible del equilibrio va más o menos entre los 6 años y Fabián me podés desagnar también en esto pero va entre los 6 años y los 9-10 años con una etapa crítica ahí en el medio donde se desarrolla mucho el equilibrio en el aire que es una acción para tener una el equilibrio en el aire no es lo mismo que el equilibrio dinámico y el equilibrio estático son tres clases de equilibrio diferentes que cuando vos llegás la desarrollás en un chico en cada una de esas si vos decís equilibrio estático todo lo kinestésico tenés que frenar arrancar volver a arrancar contra el contrafreno eso es a los 6 7 8 años si vos querés un equilibrio dinámico para prender la bandeja 8 o 9 años y si vos querés un equilibrio 10 o 11 años acciones en el aire para lograr un equilibrio de la fuerza de gravedad en el aire te voy entendiendo o sea que vos darías de todo de todo un poco para que le lleguen jugadores a con mayor conocimiento y con la mayor cantidad de habilidades técnicas y motrices y por qué no hablabas de la transversalidad que te he escuchado muy buenas cosas si pero habla un poco de eso habla un poco de eso miren él habla yo hoy hablaba de la escuela cómo nos enseñan y cómo a veces no es lo mejor vieron que a ver Emily me estás escuchando Casiato me estás escuchando para qué vas para qué vas al jardín para después ir a dónde al primario vas a la primaria y para qué terminaste la primaria para ir a dónde al secundario muy bien y cuando terminaste el secundario ya lo terminaste sí bien para ir a dónde a la facultad ok entonces ese ese pensamiento lineal es estamos influidos mucho por ese pensamiento lineal y mucha gente cree que primero tenés que enseñar el drible después tenés que enseñar el pase después tenés que enseñar el tiro después o primero el tiro y después el pase o están estas discusiones estúpidas de cuál es el fundamento más importante que el pase el tiro ¿por qué tiene que ser A B C D si la vida no es así todo está mezclado el básquetbol es un todo no existe la enseñanza de un fundamento en forma aislada porque el básquetbol no es aislado necesitamos enseñar todo en forma integral o cualquiera puede ver los ejercicios cosas que hace Ricardo cuando mezcla lo cognitivo con lo motor si acá lo tenemos a Rubén que dirige una selección nacional y te va a decir yo quiero que los jugadores ejecuten todo lo más rápidamente posible a la mayor velocidad con y tenemos que mezclar la parte cognitiva con la parte técnica con la parte motora todo va unido y en la planificación en la planificación en humilde opinión tengo que poner primero una cosa después otra después otra tengo que ir enseñándola mezclándola yo llamo la filosofía de la ensalada de fruta y como la mezclas de acuerdo a tu criterio a tu capacidad y para eso tenés que estudiar cuanto más sabes mejor te va a salir la mezcla de la ensalada de fruta nadie te puede decir nadie te puede decir tenés que hacerlo así sería muy soberbio muy pedante y totalmente fuera de lugar ni siquiera el que sea considerado mejor profesor de todo te puede decir cómo tenés que hacer las cosas en tu lugar con tus chicos y con tus condiciones por eso lo importante es mejorar la capacidad para percibir en qué lugar estás hacer de tu lugar el mejor lugar del mundo ese tu trabajo y cuando uno hace bien su trabajo se genera la posibilidad de tener otro mejor trabajo muchas veces creo que los entrenadores están pensando en el futuro y no están actuando en el presente y cualquier entrenador bueno en formativas tiene que estar proyectando el futuro trabajando en el presente y aprendiendo del pasado y sobre todo generando contexto para que los chicos aprendan no nos olvidemos nunca que en este viaje el viaje no es nuestro el viaje es de los jugadores y nosotros estamos para ayudarlo para que el viaje sea lo mejor posible perdón este un poco con lo que decía Jorge Dante de Ross él siempre dice que ellos trabajan todo el tiempo ¿no? y por ahí quería preguntarle a Ricardo sin sacarlos de tema Ricardo en el 2015 en el Congreso de Minibasket Internacional que se hizo en Córdoba planteaste por primera vez por lo menos que yo lo haya visto un nuevo paradigma por ahí en la enseñanza vos planteabas iniciar rápidamente o directamente con lo más importante lo que ibas a trabajar específicamente eso me quedó un poquito en mi cabeza y bueno por ahí quería preguntarte un poquito por eso si da ¿qué pasa? que me parece que esto que voy a decir ahora de las caras que veo acá en la pantalla un 90% ya sabe de qué de qué como vos pero lo voy a comentar nuevamente para el 10% pero bueno una palabrita que es mágica que la búsqueda de la identidad de lo que hablaba Rubén y que ese concepto de identidad tiene que estar relacionado con el concepto de calidad el concepto de calidad tiene que estar siempre relacionado con el de identidad y vos para hacer cosas de calidad tenés que conocer más conocer más vuelvo a repetir no informarte más y bueno y entre el ensayo y el error llegó el momento de decir ¿cómo hago mi sección de trabajo? en lo personal hace 10 años ya va para 10 años sí 2010 9-10 comencé a ver lo que se empezaba a decir sobre las curvas atencionales de un individuo de una sección de trabajo lo que era teoría cómo lo llevaba a la práctica y durante no sé 2-3 años hasta que me convencí y salí a decir lo que voy a decir ahora en la curva atencional me convenció el hecho del nuevo conocimiento la curva atencional histórica en una clase de si quieren cerrar el micrófono mío los que ya escucharon esto háganlo porque me da vergüenza repetirlo por favor vayan al baño Fabián vayan al baño venga si tienen que hacer algo acá lo ahora a ver en una clase de una hora dividida en 3 tercios de 20 minutos la historia decía que un primer tercio motivacional de entrada en calor anatómico fisiológico en ocasiones carrerita de motivo y la parte tercio central donde enseñaba el contenido más importante 40 años en la escuela 30 y pico de años en la escuela en el patio lo hice 25 30 años lo hice así ¿no? y en el club también y y en la parte en la parte principal decía el contenido más importante que yo quería enseñar hoy quería trabajar el pasar y cortar pum en la parte final el partilito y lo vuelca a la calma eso cambió radicalmente porque en la búsqueda con la presión de los nuevos conocimientos y con la búsqueda de la calidad hoy la curva tensional cuando un individuo llega todo lo que ustedes escucharon al principio de la charla cuando ustedes llegaron tenía un nivel de dopamina y oxitamina dos neurotransmisores generadores de memoria que ustedes saben que para aprender tiene que haber memoria si no hay memoria no hay aprendizaje ese es otro tema ¿no? pero ¿qué es lo que sucede? cuando hay que utilizar al alumno utilizar al alumno para darle calidad a mi momento la decisión la decisión es en el primer tercio pasar y cortar con toda la variante del pasador del cortador de la finta de recepción de los ángulos de los ángulos de pase donde va después del corte que al lado ¿no? bla 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 ese es el tema principal pero la entrada en calor y la motivación afuera de la clase o sea de la línea para afuera con ejercicios anotaditos contra la pared o una rutina porque la motivación ya está llegar al club esa es la motivación en la parte principal hacer todo lo que en el tercio medio hacer todo lo que es repeticiones y correcciones con repetición porque el menor la menor producción de estos dos neutros misores pero si entra a funcionar todo lo que es empieza a funcionar el cerebelo que es como si fuera el baúl de los registros motores del individuo echa mano después en el momento que lo necesite a cualquier gesto motor entonces ahí hay que repetición buscando eficiencia como en el tiro pero no pillan gran concentración y en la parte final lo que inicié lo que enseñé al principio lo uní con una situación formal de juego por ejemplo un gol conseguido en un partido de tres contra tres en los seis aros como todos los chicos y el gol conseguir los goles valen uno pero un gol conseguido con pasar y cortar con un drible como máximo vale dos entonces competimos ubicando ubicamos en la situación formal de juego el nuevo conocimiento y terminó con la excitación máxima que pueden tener los chicos porque tengo el otro grupo que está entrando porque son las seis a siete y a las siete entre el otro yo no puedo perder cinco minutos con la vuelta a la calma diez minutos con la motivación que me pierdo un cuarto de clase con una baja calidad del tiempo en lo personal yo me vine cuando me dijo Jorge recién que desayunaste cuando estaba pensando previamente digo voy a tratar de hablar de cosas que que sean diferentes que el uso de los conflictos que las demandas está hablando de valores 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 y yo vengo y me pongo a hablar de valores al inicio de esta charla es un embolo pero si le gustó la palabra Rubén identidad entonces ya cumplí a alguien movilicé a alguien movilicé algo le quedó algo le quedó hice el punto algo le quedó entonces eso es lo que pero te puedo dar una cosita a lo que vos hablás del conocimiento y de las curvas atencionales sabés que tiene mucho que ver la habilidad del profesor el desarrollo de la habilidad es muy importante porque como pasó ahora acá hay como 70 personas ¿no? todos cuando entraron a este Zoom tenían un estado de curiosidad a ver qué van a hablar estos tipos y había un estado de motivación por qué entrar ahora qué pasó con la motivación de todos ustedes en este ídodo que están acá ni fue ni fue la motivación fue así ¿tá? pasó algo bueno que no se han ido muchos de la reunión es señal de que tan malo no ha sido pero la habilidad del profesor hace que el alumno se mantenga más o menos interesado y motivado durante toda la clase y vos sabés que mientras esté motivado y está interesado están es muy importante para que puedan aprender si no hay porque yo siempre digo yo siempre bueno yo siempre digo si vos tirás un juego a la a la a la cancha tirás un juego al patio de la escuela tirás un juego con dos reglas a los tres minutos caos social porque las reglas se dominan y el juego deja de tener valor pero si haces juego vos le decís no no vamos a jugar cinco minutos más dentro de cinco minutos hay un lastimado seguro uno que se lastimó porque se cayó porque el otro le puso la pata lo que sea si vos te comprometés con el juego cada tres minutos le va cambiando cosas le podés cambiar las reglas le podés cambiar una regla le podés cambiar la técnica si el pase era de cualquier manera ahora es solo picado si le podés cambiar el tiempo si antes la posesión del balón era indefinida ahora le podés decir a los cuatro pases tenés que conseguir el objetivo le podés cambiar el tiempo la la táctica la estrategia la comunicación y te quedaste veinte minutos con el mismo juego ahora si vos sos un profe del modelo tradicional solo cambia la regla si yo soy un profe de los nuevos modelos ponés el título que quieras hay como vos más leés y más te das cuenta que son todo lo mismo todo dicen lo mismo pero yo le llamo el tipo comprometido con el juego con la actividad bueno ese cada dos minutos le está cambiando algo para mantener el nivel motivacional y cumplir los objetivos de aprendizaje bueno ese es un tipo que cobra el mismo suelo un tipo un docente que cobra el mismo sueldo en la escuela que el que tiró y quiere repetir solo cambia la regla o no cambia nada y diga sigan sigan entonces yo acá siempre digo que me sale mis casi quince años de inspector de educación física pues llegaba a una clase yo tuve todo ese periodo como inspector de educación física y tenía doscientos veintipico profes y tenía que treinta realizaciones de clase y vos te das cuenta de poco que iba el club rápidamente que el que trabajaba en la escuela de una manera el club trabajaba de la misma en otros clubes cuando uno iba el mismo concepto de trabajo y vos te dabas cuenta por qué mismo ese club no había una evolución o sea a ver es complejo el tema de formarse comprometido en la construcción de tu identidad pero es un desafío y para cerrar este tema y entrar en algunas cosas más específicas todavía es una construcción inacabable que te llena Jorge me pregunta por ahí pero por qué todos los títulos tienen preguntas cuando vos te dices ¿y qué título le ponemos? una pregunta porque el día que te dijera preguntar sonaste hermano cuando la tenés clara sonaste cuando te va a duchar por eso cuando vas a ciertas a ciertas charlas o a conferencias y encontrás a uno que te quiere dar todas las respuestas y todas las soluciones es como que te vas yo no me voy contento porque en realidad los mejores son los que te enseñan a hacer preguntas y no los que te dan la solución recetario recetario se pueden emitir recetario y de todo tipo vos podés emitir recetas y esta mañana mandé no menos de 10 fotos por whatsapp gente que me pedía recetario recetario yo puedo no quedar mal yo se las mando pero digo este recetario es mío este es mío el recetario yo le mandé todos los dibujitos con todos los las 10 maneras de un corte de 10 maneras de enseñar un corte y por eso lo enseño yo de esa manera yo sé que van a ser meros repetidores sin preguntarse nada de lo que dijo Bojanich y está mal que nadie haga eso no hace cosa que venga con el respeto que le tenemos no sé a la oveja Hernández o a los grandes nuestros Rubén está incluido obviamente y diga que es mejor picar la pelota en los contraataques con los codos o no o ir llevándola de cabeza y todos salgamos a picarla con los codos porque no no Germán querés que entremos en algún otro tema o cómo cómo la ves porque acá yo tenía unas preguntas que ahora las leo no si mira a mí me quedaría nos quedaría un temita por ahí que es por ejemplo en una estructura de un club este cuál es la estructura ideal o que todos soñamos o que queremos para hacer tal vez un minibasque de calidad más allá de que alguna entidad lo pueda lograr o no me parece que es muy importante a qué podemos apuntar digo en qué digo estructura tenemos y usamos monitores intentamos por supuesto que captar pero enseñarles más que trabajen ellos o trabajamos nosotros cómo de qué manera profe no profe hay que apuntar a un profe ya sé que por ahí algunas cosas suponemos que las sabemos pero no todo el mundo está todo el tiempo con 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 cosas de mini entonces bueno por ahí creo que son es interesante me parece plantearnos cuál es un escenario ideal en un club medio como hay en tu ciudad y en la ciudad de Jorge este Jorge mismo hizo en su estudiante donde está ahora hizo una revolución muy importante estructuralmente en su club este y encima en poco tiempo en muy poco tiempo logró un trabajo logró resultados uno hubiera esperado más tiempo yo conozco perfectamente clubes mi ciudad todo eso ahora vivo en otra pero a eso me refiero un poquito la pregunta me quedaría por ahí eso en cuanto a lo que nos habíamos programado seguramente si se corta agregaríamos una pequeña reunión más que puede completarse o no si les parece Jorge te dijeron a vos que hiciste un gran trabajo no sé que hiciste pero bueno le voy a tener que pagar un café después no déjame déjame decirlo así este creo que te lo dije un día se vieron yo vi se vieron resultados rápidos en cuanto a la estructura el club cambió totalmente a mi entender de cómo era para tener un contexto general era un club por ahí donde si había una primera muy fuerte pero por ahí no estaba del todo siempre sólida la parte formativa y primero en todo esto me gustaría resaltar los clubes y asociaciones o federaciones que apuestan fuerte al trabajo de formativa ¿a qué me refiero con apostar fuerte? a que pongan una moneda real y apoyen y empujen al profe o la estructura que contratan a eso digo un apoyo real y concreto así que bueno me parece que ese es un punto para que un eslabón que está faltando falta en general es este eslabón la parte de entrenadores y todo eso hay muchas capacitaciones se va levantando el nivel eso está en marcha se puede ir corrigiendo pero ¿cómo impulsamos esa cosa? yo creo que a través de ejemplos claros o modelos o modelos hay otros modelos también pero bueno ahí apunto un poquito la la pregunta mía o la inquietud me parece algo a levantar no es tan no yo no creo es complejo pero voy a tratar de hacerlo bastante simple los entrenadores que trabajan con equipos profesionales más allá de saber y estar al tanto de todo lo que es técnica y táctica cada vez tienen que estudiar más informarse más educarse más acerca de cómo gestionar los equipos cómo gestionar todo el entorno porque por más que sean muy buenos como entrenadores si no saben gestionar el entorno tienen amplias posibilidades de de fallar en las divisiones formativas es exactamente lo mismo yo creo que los entrenadores tenemos que formarnos en conocimiento basquetbolístico en conocimientos pedagógicos pero también tenemos que aprender a gestionar acá está siempre la dicotomía no me pagan no me alcanza para vivir lo que yo digo es que qué persona paga por algo que no tiene valor gestionando mi entorno y gestionando mi trabajo yo lo tengo que hacer que tenga valor para que la gente pague para hacerle entender de que pague elaborar proyectos con números con números para que sean sustentables en el tiempo y tengo que ayudar a el que está del otro lado y no pelearme después al dirigente estoy hablando tengo que ayudarlo a hacer los números porque él es la única persona que no cobra el que cobra soy yo el que va él me tiene que acompañar y yo lo tengo que ayudar en mi trabajo en todos los clubes que me ha tocado si entrenaba trataba de entrenar con la mayor calidad como dice Ricardo todo todo estudiar papa pero también me dediqué a trabajar con los dirigentes para hacerle ver la importancia que tiene el trabajo que yo hago porque el contexto para mí es importantísimo es importantísimo y yo no puedo hacer nada importante o nada trascendente si estoy peleado con los dirigentes no puedo estar peleado podemos estar en desacuerdo y pensar de diferente pero por supuesto que sí pero en realidad estamos los dos en el mismo lugar y tenemos que tratar de tirar para el mismo lado entonces una cosa que tenemos que hacer los entrenadores de formación es aprender a gestionar nuestro propio trabajo y el que sea profesor profesor es un título nada más es un papel que te dice que vos cursaste cuatro años del profesorado de lo que sea que vos tengas el título no quiere decir que seas profesor si es cierto que cualquier entrenador debe conocer de pedagogía de metodología de didáctica de cómo tratar con los niños para trabajar con los niños para cometer la menor cantidad posible de errores queda menos de un minuto así que bueno entraríamos mismo link y vamos un ratito más terminamos este tema Ricardo no estaría Ricardo Jorge no va a poder ingresar en esta porque él tiene una reunión con Guatemala así que por ahí seguimos eso es lo que te dijo a vos no tienes paga internet no pagar internet yo conozco la que me gusta no sé si querés abrir algunos otros temas sino agregar más de lo que dijo Jorge está clarísimo yo no es redundar con otras palabras sobre el mismo concepto no sé si tiene valor podríamos hablar de estructura dale podríamos hablar de estructura pero no 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 a ver vos a mí me preocupa el tema de estructura siempre en una clase en una institución las estructuras son las que te dan seguridades una estructura te da seguridad para moverte entonces si vos generás un cambio cultural agregándole a eso una estructura que lo sostenga vos vas a tener mucha más independencia yo siempre relaciono la dependencia te quita la dependencia te quita creatividad lo hablaba Jorge hoy vos creás estructuras generás culturas generás cambios de cultura gestionás y bueno y en función de eso vos vas a tener más independencia dentro de esa dentro de esa dentro de ese marco tendremos que hacer yo por ahí alguna vez escribí un artículo sobre la comparativa cuando vos haces un drill con una estructura donde generás un drill con una estructura que cambias en la misma estructura en el mismo modelo suponte pasar romper hacia el sexto y descargar a la esquina eso es un drill pero si vos querés terminarlo con el objetivo de que los cinco tengan participación le vas agregando un jugador a cada hilera y vas agregando una estructura y vos estuviste trabajando técnica individual ocupamiento de espacio bla 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 un montón de cosas una estructura ¿si? y no hiciste un drill cortaste y hiciste otro eso es lo que pasa cuando vos en una institución no gestionas correctamente desde lo deportivo estoy hablando y tenés que empezar de nuevo empezar de nuevo empezar de nuevo como si fuera una clase un ejercicio cambio otro ejercicio cambio no no una estructura donde se pueden hacer varios movimientos al mismo tiempo y aquí yo coincido absolutamente con Jorge con el paso del tiempo me he peleado con dirigentes me han dado la llave del club vamos a quedátero vos al club ¿no? sí totalmente y me dejaron a mí con el club y después me criticaron por me criticaron el rol dirigente no el profesional entonces porque no sabía cómo generar estructura después con el tiempo fui aprendiendo cómo generar estructura todo lo que dijo Jorge yo no voy a ver más nada sí Fernando la UNAS había hecho creo que eras vos Fernando si estás agregale micrófono si querés y hazela bueno buenos días para todos nuevamente Ricardo y Jorge la pregunta era para ambos cuando cuando trabajamos en el club y tratamos de coordinar con los con los otros profes trabajamos específicamente en el mini básquetbol y mi pregunta va más que nada hacia la parte de enseñanza siempre entramos en la discusión tratando de no enseñar como tú lo decías recién un poquito de cada cosa sino de especificar en cada categoría estoy hablando del mini básquetbol propio qué voy a enseñar a qué le voy a dar más pelota en pre mini a qué le voy a dar más pelota en mini a qué le voy a dar más énfasis en mosquitos entonces mi pregunta va exclusiva a la parte de enseñanza en el punto de vista de la experiencia que ustedes han tenido a qué fundamento le tenemos que dar en el punto de vista de ustedes más énfasis en ese año de categoría de ese de ese chico no sé si me explico mira Fernando yo he vivido personalmente Jorge hace su trabajo y tenemos algunas diferencias pero yo he vivido en el desarrollo de un fundamento cualquiera elegí uno y yo te digo ese ese fundamento tiene una etapa crítica para enseñarlo una para perfeccionarlo y una para entrenarlo o sea si vos me decís ya le estamos en mini básquet el rebote vamos a poner otro más sencillo las partidas los arranques si yo voy a decir cuál es la etapa crítica para enseñarlo la que más puede fijar ese movimiento y es en pre mini cualquier tipo de partida porque está muy relacionado con la etapa crítica del desarrollo del equilibrio y todo se genera a partir del freno y arranque entonces si vos entrenás simultáneamente esa es la etapa crítica de la enseñanza pero si vos me preguntás vos en pre mini la enseñás en mini la reforzás pero de un 13 para adelante tenés que perfeccionarla las partidas porque vos tenés un 13 un 14 yo digo que las partidas se perfeccionan vos tenés que tener el ojo puesto en el perfeccionamiento y de un 15 para adelante la tenés que entrenar repitiendo lo que ya adquiriste pensando lo siguiente que el cerebro fija lo que repite si vos enseñás algo y lo repetís con un error el cerebro te va a fijar con el error del mismo modo que tenés que podar te poda lo que no repetís te lo poda te lo saca no existe entonces me decís bueno perfecto yo tengo las partidas para pre mini comienzo en mosquitos no sé en la categoría que me llamaste antes le doy mucho valor suponte a la toma del balón que es determinante porque vos tenés que pensar que vos sos el entrenador de lo básico vos sos el entrenador de lo básico y lo básico es para siempre y si lo que es para siempre no lo enseñás bien vos no vas a ser bueno como un profe técnico digamos si un nene a los 8 años 9 años toma de cualquier manera la pelota y nunca te preocupaste en cómo toma el balón seguramente va a iniciar de por vida el drible para abajo lo podés corregir ¿no? pero su primer drible no va a ser a los U13 no va a ser espaciado hacia adelante porque por una cuestión de control va a picar para abajo o va a pasar la pelota y la pelota va a ir para abajo por una toma incorrecta o se va a apoyar la pelota en la palma y no va a lograr rolido del balón en el lanzamiento sobre su eje es decir vos podés ir ubicando cada cosa yo te podría dar mi plan todo desarrollado qué cosa en qué fundamento ahora si vos me decís el mini por ejemplo el pasar y cortar y ocupar un espacio yo te digo pasa, corta y nunca regreses sobre tu camino sobre el recorrido que hiciste para un nivel si tengo un nivel superior es decir pasa y corta y andate y alejate de la bola o acercate de la bola así para que tenga lectura de espacio o hasta cuándo le puedo pasar la pelota cuál es el ángulo de pase cada edad yo tengo el mío pero me encantaría desafiarte a que vos hagas el tuyo y lo podamos cotejar con el mío ¿no? pensando me pongo a disposición Fernando para que tengamos una charla aparte y podamos ver el mío y el tuyo y ver en qué coincidimos en qué coincidimos si vos me decís hay que enseñar la técnica básica ¿qué es la técnica básica? la técnica básica en el tiro entonces la técnica básica en el tiro para mí el minibás que es sumatoria de fuerza y direccionalidad dos aspectos que se trabajan mucho en ítems separados ¿no? pero no me meto en el tema más profundo de percepción por ejemplo del tiro no me meto en el tema del rango de tiro pero si en U13 me meto en el rango de tiro en U13 andamos dibujando la línea de los chicos para que tiren para que puedan para que no deformen la técnica ya lo he dicho mil veces necesitaba un arquitecto un ingeniero y un profesor de matemática para enseñar a jugar en U13 y yo digo en vez de adaptar todas las reglas para que no deformen el tiro ¿por qué no le enseñamos el rango de tiro? yo digo mira Fernando vos podés tirar yo te hago dos o tres ejercicios no vamos a hacerlo ahora y te digo vos vas a poder tirar de hasta tres metros y medio más o menos este es tu sector donde vos tirás a la carrera con freno con despegue y no modificás tu técnica básica ¿no? entonces ese es tu rango de tiro ahora si vos todo el partido te vas a tirar de cinco metros suponte te vas a tirar de cinco metros porque vas a tener un triple y vas a empezar a tirar de acá abajo el problema soy yo profe que no te enseño tu rango de tiro y soy con vos para ir avanzando en el año para que vos aumente un metro tu rango de tiro tu capacidad de tirar sin modificar la técnica sin perder precisión bueno eso son cosas separadas entonces enseñar es lindo es bueno está lindo enseñar pero muchas veces suponemos que enseñamos y el alumno y suponemos que el alumno aprende suponemos que aprende el supuesto nos pasamos toda la vida suponiendo muchas veces ¿no? y el tema es preguntarse seriamente ¿qué hago para no suponer y ver? pero bueno muy amplia pregunta Fernando pedile a Germán y llamame muchas gracias vamos arriba ahí va Fernando te quedaba algo tal vez preguntar algo dirigencial no no Ricardo lo pasamos para la otra era lo que había terminado hablando Jorge ahí bien Alejandro Pardo ahí va a ver ahora ahora escuchamos bien Ricardo ¿escuchás bien ahí? yo sí a vos sí pero Alejandro no ahí va no Alejandro Pardo ¿estás por ahí Alejandro? te la hago yo si no ahí está esto estoy bien ya leí la pregunta mira mira si los mejores ahí está Alejandro si los mejores entrenadores deben trabajar en formativa desde el minibasque los monitores son solo asistentes al igual que ex jugadores no recibidos ¿qué opinión tengo? obviamente que en una estructura yo no sé si los mejores pero tienen que trabajar buenos entrenadores de minibasque porque es una etapa definitiva del enamoramiento o no del juego punto el monitor es un ayudante es un pollito en formación pero nunca va a tener el conocimiento o la capacidad del entrenador que se formó para eso son necesarios los quiero conmigo ayudan mucho en nuestra tarea ayudan mucho al progreso colectivo pero están aprendiendo de nosotros están aprendiendo de nosotros no tolerarles más responsabilidades o iguales responsabilidades que nosotros y los ex jugadores que temporariamente aparecen y se le da a un equipo de minibasque porque para completar su salario como jugador del equipo mayor sin ningún tipo de formación es un problema sin solución dirigencial o sea es un problema sin solución si la dirigencia opina que de esa manera soluciona tema no se está creando un nuevo problema se está creando un nuevo problema y ojo que hay profes hay profes hay jugadores le encantaría hacer bien eso y de hecho que después que dejan de jugar se preparan para hacerlo hay de todo pero si vos querés en la edad de oro del aprendizaje motor cognitivo motor la edad de oro motivacional poner a gente que no motive que no enseñe y va a ir destinado al fracaso es difícil conseguir especialistas porque a nadie le gusta ser especialista porque no está remunerado en consecuencia pero ser un especialista en minibank yo lo escucho hablar a Juan Don Gano a Pablo y demás y yo me gusta porque son especialistas o sea les gusta el tema vos te das cuenta que cuando hablan les gusta bueno tendremos que en nuestro país acá hay muchos chicos que no saben mucho que quieren pero hay otros que se sienten entrenadores de formativa y para ser entrenadores de formativa esto va para Fernando bueno todos los muchachos para ser formativa hay un día que te recibís vos podés vos podés tener 60 años y trabajar en formativa pero no te recibís de entrenador de formativa esto lo saqué como consecuencia de alguien que me dijo no estás corrigiendo bien ese error ¿qué error? no lo había visto el error yo ¿no? y para mí vos te recibís de entrenador de formativa el día que ves primero que tu vista ve primero tu percepción ve primero el error y después el acierto mientras vos veas primero el acierto y festejes el acierto a un hecho de manera incorrecta no el acierto es para los papás y los dirigentes y nada más en el tibibásque y en la formativa de base lo primero que tenemos que ver es el error porque nosotros estamos para el desarrollo individual de los jugadores y no de la construcción de grandes equipos las construcciones de grandes equipos son una consecuencia de formar jugadores así pienso así pienso Jorge piensa de la misma manera aunque no pague internet si haya tenido que ir sí Ricardo creo que estamos no sé si me está quedando alguna preguntita de alguien creo que no dejarte abierto si te quedó algo en el tintero que quieras decirnos contarnos sugerir proponer si no estamos estamos muy muy agradecidos por el tu tiempo y el de Jorge es un privilegio realmente para nosotros poder contarte a vos y a Ricardo en esta charla estuvo Rubén también es un lujo y bueno también otras personalidades y sobre todo que tuvimos casi 80 personas donde el 90% son del Uruguay fue a quien está dirigida el horario ya lo sabemos no era por ahí el ideal sin embargo hubo mucha gente interesada y específica de mini básquet que creo que eso es lo que cuenta yo creo que hay mucho más gente interesada en mini básquet que lo que a veces se ve por todos estos motivos que vos decías y por supuesto que la parte de que están a veces no está bien del todo remunerado pero bueno así son un poco las cosas casi siempre las entidades se llenan la boca que el mini básquet es importante todo eso pero no siempre lo cumplen con actos concretos desde llevar un buen profe guía y ir formando otros ¿está bien? o estabilizarlos entonces yo creo mucho en la estructura del trabajo sea de las federaciones sea de las asociaciones y de los clubes entonces desde ese punto de vista se da una una cosa real y concreta ¿no? así que bueno agradecerte un poco de vuelta nuevamente lo ideal es estar en presencia física no podemos pero así está muy bueno también está muy bueno porque hemos podido conversar escucharnos un poco y bueno sacar un poquito la pasión siempre rescato tu pasión la de Ricardo la de Jorge está bien y de los que también veo así que bueno sí digo que somos muchos más de los que creen de los que creemos gracias a Dios tal vez ahora con este tema así como es en contra que no podemos estar físicamente presencial en una cancha donde queremos estar esto nos permite ver un poco el interés que hay así que bueno simplemente te dejo que cierres no no un abrazo virtual a todos los que estoy viendo y son conocidos míos Silvio un gustazo no me voy a poner a nombrarlo a todos porque hay como 60-70 pero sepan que sé todo lo que están y aprecio mucho que dediquen su tiempo a escuchar a escuchar cosas que muchas veces surgen y otras que que bueno que sentimos así que cuidarse todo el mundo y ya volverá la canchita abrazo muchas gracias gracias para todos les digo que las charlas van a seguir la semana que viene seguramente tendremos alguna otra y así sucesivamente van a estar informados así que bueno muy agradecidos acuérdense que todos aprendemos con el mini básquet y la parte tecnológica también es un aprendizaje para todos así que bueno desde ese punto un abrazo muchas gracias esperamos realmente que haya sido productiva en algún punto y como dijeron Ricardo y Jorge si les despertó en algo más no sea una sola pregunta un solo disparador estamos así que bueno la convocatoria para todos para moverse activamente por el mini básquetbol del Uruguay es necesaria la participación activa involucrarse directamente así que los entrenadores tienen un papel activo muy fuerte y muy importante en toda la actividad del básquetbol esencialmente en el mini básquetbol que es un motor es un generador es un dinamizador es otra palabra que se utiliza y no tiene que ser menor en este por ahí pulso que queremos para nuestro paisandú así que bueno muchas gracias gracias Gracias.